El siguiente es un programa patrocinado por amigos y generosos socios de Vida Real. Debemos amar a Dios más que a este mundo. Vivimos días oscuros, amigos, y la única respuesta para ti y para mí, según las Escrituras, es ponernos de pie y resistir al mal. Es nuestra encomienda hacerlo. Hoy en Vida Real, Jack Hibbs describe la iglesia de los últimos días como objetivo para dirigir nuestra preparación y perseverancia, mientras esperamos el inminente regreso de Cristo. A continuación. Seguido me hacen esta pregunta, y es una gran pregunta. ¿Por qué estamos en la televisión secular y transmitimos el Evangelio de esta manera? El Señor dice, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y lo que hizo por nosotros fue abrir la puerta de la oportunidad para estar en los canales seculares, la televisión secular, y llevar el Evangelio. Cada domingo llevamos nuestro mensaje a la sala de las familias que están en diferentes partes del mundo. Y esto es muy emocionante. Es una oportunidad para nosotros tomar lo que Dios nos ha dado y llevarlo a las casas y a la vida de las personas. Si no fuera por esto, nunca pisaría en una iglesia. Así que le pido a todos que oren mucho. Lo mejor que pueden hacer es orar. Orar para que Dios bendiga a los miles o millones que puedan ser salvos. Son los últimos días. Dios abrió una asombrosa puerta. Acompáñanos para caminar juntos por ella. Orar para que Dios bendiga a los miles o millones que puedan ser salvos. Orar para que Dios bendiga a los miles o millones que puedan ser salvos. Bueno, justo el otro día vi algunos de los efectos de un huracán y de una tormenta. Y todo era arrastrado. Todo se destruía. Y sacudía. Y la gente se aferraba a cualquier cosa que los sostuviera. Y luego vi una foto de un portaaviones de la marina de nuestro país en el mar. Y un huracán se aproximaba. Y esta enorme nave con miles de personas a bordo. Parecía que era inamovible avanzando en línea recta. Como si nada estuviera pasando alrededor en medio de esa tormenta. Se veía increíble. Fue un momento admirable. Y quiero animarte, amigo. O sea que hoy vivimos en una época en la que ocurren demasiadas tormentas alrededor. Con eventos y con agendas y características de cosas manifestándose en el mundo. La política, la economía, en la sociedad. Y sientes necesidad de sostenerte y aferrarte a algo justo ahora. Pues quiero que sepas que Dios quiere que seas como ese enorme portaaviones que atraviesa las tormentas. Estable y seguro. Así es como la iglesia de Jesucristo debe ser en estos días. No dejes que los días te desvíen. Permite que estos días te hagan ser firme y estable sobre la roca de Jesucristo. Ese portaaviones parecía un faro en el mar. En realidad, tú y yo somos ese faro. En Cristo Jesús podemos ser inamovibles en estos tiempos inciertos. Esa es la promesa de la palabra de Dios. Esa es la certeza de la verdad de Dios. No debes temer. Así que amigo, toma tu Biblia y ábrela. Pues voy a hablar de la condición de la iglesia en los últimos días. Y descubrirás dónde estás y qué necesitas hacer para estabilizarte. Me gusta el hecho de que Génesis capítulo 1, versículo 1, sin lugar a dudas, firmemente dice, Al principio Dios creó. Quiero decir que si alguna vez el cielo enfatizó algo, es justo esto. El Dios de la Biblia es el gran creador divino. Doctor A.E. Wilder Smith, el gran científico y creyente que ahora está en el cielo. Siete doctorados obtenidos en Eine y en Suiza. Ahora, ¿imaginas eso? Él dijo que Dios nos ha dado dos Biblias. Ese hombre no escapó de la verdad de Dios. Dios nos dio dos Biblias. Una está impresa en papel. Y para los que no la tienen, pues tal vez vivan en las selvas del Amazonas. Él dijo, Dios les dio su creación. Dios creador da testimonio del testimonio de su propia voluntad, de su poder y del hecho de que, sin lugar a dudas, es Dios. Y como Dios de la Biblia es un Dios profético, digamos, el Dios de la escatología, Él conoce el futuro. Y luego seguimos hasta el final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Hay un momento parecido a este que se presenta y nos introduce en Apocalipsis 1, 1. La revelación de Jesucristo. Sin dudas, la respuesta es Jesucristo. La respuesta no está en la política, tampoco está en la riqueza, así como no está en el éxito. Y mucho menos está en la globalización, como de la que se habla en las noticias o en un gran reinicio. La respuesta está en Jesucristo. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sirve para que la humanidad conozca a Jesucristo, Jesús. Su nombre significa Dios salva o la salvación de Dios Cristo. Jesucristo, Mesías, el Mesías, el Salvador, el Cristo del mundo, de la tierra, Cristo para nosotros, no es otro que Jesucristo. Y en Apocalipsis 1, versículo 19, la escritura dice, escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Y este es el secreto del libro de Apocalipsis. Anota las cosas que has visto. ¿Qué has visto hasta ahora, Juan? Y es el capítulo 1. La revelación de Jesucristo, la naturaleza de quien es. Y esto se aplica a ti y a mí, lo has visto, por así decirlo, ¿cierto? Has visto a Jesús en las Escrituras. Él, a quien cuyo rostro brilla más que el sol. Él es quien regresará en la segunda gran venida a establecer su reino. Leíste sobre Él hace un momento. Y toda su grandeza, por cierto, en todas estas descripciones, me encanta lo que diré a continuación. Y no lo digo yo, solo lo estoy citando de la Biblia. Él es el primero y el último. Eso viene en el libro de Isaías. Es el principio del fin. Eso también viene en el libro de Isaías. Jesucristo no es otro que la revelación de Dios en la carne y tiene una iglesia. Él creó la iglesia. Y la iglesia es una entidad trascendente, conformada por personas de fe que creen en Él personalmente. Y confíen que todos los que están aquí hoy y los que nos ven son eso. Escribe pues lo que has visto. Y esto se encuentra del versículo 10 al 20, en esa porción de las Escrituras. Lo segundo es anotar las cosas que son. Eso está en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Las cartas a las siete iglesias, si no las has leído, debes hacerlo. Todas las cosas que hubo en la época de Juan, escucha esto, es divertido. ¿Cuándo se escribió el libro del Apocalipsis? Cerca del año 95 después de Cristo, ¿cierto? Así que esto se explica así. Las cosas que se han visto son la revelación de Cristo. Número dos, las cosas que en ese entonces comenzaron, continúan hasta este momento. Hoy vivimos las cosas reveladas a través de las siete cartas a las siete iglesias. Y luego, la tercera parte, la tercera revelación del libro del Apocalipsis, se encuentra en el capítulo 4, versículo 1, hasta el final del capítulo 22. Y son las cosas que serán las cosas futuras. Bueno, Jack, ¿por qué nos dices esto? Número uno, esto es garantía. Cristo fue revelado y no hay excusa para que alguno de nosotros diga, no sé quién es Él. El primer capítulo del libro de Apocalipsis es como si Dios hubiera dicho, bueno, tal vez no lo leerán, pondré esta parte al frente. A lo mejor leerán esta parte y lo entenderán, o al menos lo verán. Jesús es el indicado. En segundo lugar, las cosas que son es lo que tú y yo vivimos justo ahora. Y quiero demostrarte hoy que no solo vivimos los capítulos 2 y 3, estamos justo al final de los capítulos 2 y 3. Y creo que hoy podemos demostrarlo en nuestro estudio. Número uno, escríbelo si quieres. La iglesia de los últimos días debe ser una iglesia conocida por su influencia en el amor. Debemos ser conocidos como una iglesia que influye con amor. Debes escribir el amor. Y déjame explicarte y definir de qué te hablo. No solo es influenciar con amor, sino a favor del amor. Debemos amarnos unos a otros. Aguardo un minuto, deja de hablar así. ¿A qué te refieres cuando dices amor? Hoy vivimos en tiempos y épocas en los que parece que la gente ya no usa el mismo diccionario. No sabemos a qué se refieren cuando dicen Dios. Cuando alguien dice, creo en Dios, como creyentes debemos parar y decir, un momento, ¿puedes definir de quién hablas? Porque Algor cree en Dios. Lo escuché decirlo. ¿Lo sabías? Oh, alabado sea el Señor. Algor es un creyente. Oh, disculpa. El dios de Algor es Gaia. Gaia, la diosa de la tierra. Ella es su dios. Gaia. Antiguo dios pagano. George Soros cree en Dios. George Soros dijo, Si hay un dios, yo soy él. George Soros. Wow. Shirley MacLaine. ¿Acaso sigue viva? ¿Está viva? ¿Alguien lo sabe? Bien. Bueno, Shirley MacLaine creía que podía ser Dios. ¿Cierto? Algo que me causa gracia es que ella se paró en la playa de Malibu hace 20, 30 años y hacía esto en su programa. Decía, soy Dios. Yo soy Dios. Y decía, díganlo, solo repítalo. Soy Dios. Y quería que la gente se uniera y dijera, soy Dios. Yo soy Dios. Y así lo hizo. Entonces, cuando vi eso, simplemente me reí porque pensé, ¿cómo sonará eso en el cielo? Y ella decía, soy Dios. Y su túnica en Malibu, el viento soplaba su túnica. Y su maquillaje era perfecto. Me pregunto si Dios dice, ¿qué es ese sonido? Gabriel, ¿qué es eso? Sonaría como rasguños en una pared. ¿Te imaginas a Dios mirando por encima de una nube y ver hacia abajo a Malibu y ahí está Shirley MacLaine? Diciendo, soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy el indicado. Yo soy Dios. Pero la Biblia dice que la voz de Dios suena como aguas. Grandes aguas rugiendo. No como un ratón parado en una playa. Pero todos se dan cuenta que con todos los cultos y las nuevas religiones y el paganismo, y bueno, como aprendimos anoche con el Foro Económico Mundial y Klaus Schwab, todo el mundo puede ser Dios, excepto Jesús. ¿No es eso conveniente? Debemos ser una iglesia conocida por el amor, y el amor debe ser definido por el mismo Jesucristo. Dios es amor. Hoy cuando hablan de amor, el mundo no sabe de lo que habla, hasta que hablan de una comprensión bíblica, ortodoxa, sobre quién es Jesucristo, familia de la iglesia, hoy más que nunca la gente necesita saber que estamos hablando del amor de Dios, y necesitamos hablar con amor, pero con veracidad. En el mundo hostil en el que vivimos, debemos ser amorosos, pero contundentes. Cuando algo anda mal, debes decir, escucha, te amo, y porque te amo, te digo ahora mismo que estás en un camino peligroso. Tenemos que ser muy firmes al respecto. Así que lo primero de lo que quiero que se den cuenta está en Apocalipsis 2. Dice la Biblia, Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. Ese es el testigo de la iglesia. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, y vuelve a practicar las obras que hacías al principio, las primeras obras de amor. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Lo removeré, sacaré a tu testigo, si no despiertas. Versículo 7. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribió su epístola a la iglesia en Éfeso, eran una iglesia fuerte. Lo conoces como el libro de Efesios. Eran una iglesia fuerte y poderosa. Pablo escribió eso y fue impresionante. Leíste ese libro sobre la instrucción, sobre el matrimonio, ¿cierto? Leíste ese libro sobre la crianza de tus hijos. Ese es el libro al que acudes cuando aprendes sobre la armadura cristiana y la lucha contra la guerra espiritual es un trabajo enorme. Pero, ¿qué pasó? Años después, quedaron a la deriva. Eran una iglesia que se alejaba del amor. Se alejaron primero que nada de su amor por Dios. Si vamos a ser una iglesia del Nuevo Testamento, funcional y efectiva, aprobada por el cielo, debemos amar a Dios más que a cualquier cosa. Ahora escuchen. Debemos amar a Dios más que a este mundo. Debemos amar a Dios más que al dinero. Debemos amar a Dios más de lo que sea que hay en tu vida. Debes amar más a Dios. En lo personal, creo que la valla más grande que puedas construir alrededor de tu camino, la mejor manera en la que puedes cubrir tu testimonio y tu declaración por Cristo. Digamos tu candelabro. Piénsalo ahora mismo. Hay miles de soportes de lámparas en este momento ardiendo por Cristo. Para proteger esa llama, podríamos envolverte en plástico de burbujas. Podríamos construir una pared a tu alrededor y hacer de ti un monje. Que eres cristiano, pero eres así. Estás en el vacío. Pero no leo eso en el Nuevo Testamento. Si amas más a Dios, y todos debemos preguntarle a Dios, esto no es gracioso. Dios, te amo, pero cuando lo digo, siento que no te amo lo suficiente. Así que, por favor, dame más amor por ti. Es como ir con tu esposa o esposo y decir, ¿puedes amarme más? No puedes hacer eso. Pero Dios sí puede hacerlo. Si hoy dices, ¿sabes qué? Ya creo que tal vez dejaré a mi primer amor. O, ¿sabes? O sé drogas antes de venir a esta conferencia. La gente me trajo aquí y yo pateaba y gritaba. Tal vez tú, que nos ves justo ahora, dices, bien como sea. Escucha, Dios quiere tomar ese bien como sea y convertirlo en fuego por Jesús. Si lo amas más a Él, no necesitas plástico de burbujas ni paredes construidas a tu alrededor. Serás una iglesia del Nuevo Testamento en el siglo XXI que es impulsada para salir a este mundo de absoluta oscuridad y locura e influenciar esta cultura para la gloria de Cristo. Eso es lo que necesitamos ser. No escondernos más. No huir más. No estar debajo de las sábanas en nuestras camas y esperar a que pase. No será un huracán como Ian. No vendrá a destruir todo e irse. Vivimos días oscuros, amigo, y la única respuesta para ti y para mí, según las Escrituras, es ponernos de pie y resistir al mal. Es nuestra encomienda hacerlo. Y debemos comprometernos con eso, pero tiene que ser con amor. Siempre, desde luego. Pero me gusta el hecho de que dice aquí que Jesús sostiene las siete estrellas en su mano y que Jesús camina en medio de los siete candelabros. Esto simplemente significa que Jesús sostiene a los pastores de esas iglesias en su mano. ¡Me encanta eso! Y camina en medio de los siete candelabros. Los siete portalámparas representan las siete iglesias de Asia Menor y cada una de ellas se presenta, incluso en orden cronológico. Todos escuchen esto. ¿Voy muy rápido? Número uno. Marca a cada creyente en cierto momento durante su vida. Algunas de las descripciones de las siete cartas a las siete iglesias hablan de nosotros, así que debemos tener cuidado al respecto. Lo segundo es esto. En realidad, abarca el libro de Apocalipsis, capítulos dos y tres. Abarca la historia y edad de la iglesia en estos últimos dos mil años. No tengo ninguna duda de que vivimos, como veremos después al final del mensaje, que estamos viviendo en un periodo laudisiano, conforme a nuestra sociedad, ¿cierto? Amando a Dios. Debemos tener cuidado de no caer en el modelo efeciano, que por estar tan ocupados con el ministerio, dejamos de amar a Dios. El ministerio se convierte en un trabajo. Verás, llevo más de 32 años haciendo esto y todavía no puedo decirlo. No puedo decir el lunes o el martes por la mañana, oye, Elisa, volveré enseguida, tengo que ir a trabajar. No puedo decirlo, creo que eso es una ofensa a Dios. ¿Es trabajo? Claro que es trabajo, pero no es trabajo. Es la iglesia. Es una relación de amor entre el pueblo de Dios y el mismo Dios. Por eso tuvimos que tomar tal posición contra el gobierno y el Estado, porque ellos no entienden, no espero que entiendan. Déjame ver si la iglesia es esencial o no esencial. Eso lo debes descifrar tú, Dios ya lo dejó claro. Es la iglesia del Dios viviente. Lo compró con su sangre y con su ser que respira y vive. No es esencial o no esencial. La iglesia es trascendental y santa. Es totalmente asombrosa, pero debemos influir en nuestra cultura con amor. Pero solo sé que es un amor bíblico. Es hermoso, es fuerte, no es débil. Es un amor que dice la verdad. Es un amor que invita a la gente a salir de la oscuridad hacia la luz. Somos una iglesia de los últimos días. Oh, es tan difícil todo allá afuera. ¿Estás bromeando? Esas son oportunidades. Uh, ¿qué viene después? ¿Qué pasará después? No lo sé. Él sí. Yo solo sé esto. Debo ser conocido por compartir el amor de Cristo con la gente. Y esa evidencia debería ser abrumadora. La iglesia de los últimos días debe ser una iglesia conocida por su fidelidad a Dios. Fidelidad a Dios. Por cierto, mientras vemos esto, está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, esto es importante, el que murió y volvió a vivir. Oye, escucha, si estás involucrado en una secta, adivina qué necesitas saber. Nuestro Dios es tan asombroso que puede morir y volver a la vida por nosotros. El versículo 9 dice, En otras palabras, si vuelves a nacer, escuchen todos. Si naces de nuevo, recuerden, hay que nacer de nuevo para entrar en el reino del cielo. ¿Todos lo saben? Si no lo saben, Jesús le dijo a Nicodemo, un judío, que era el maestro principal sobre Israel. Sí, Jesús le dijo, a menos que nazcas de nuevo, no vas a entrar en el reino de los cielos. Antes que nada, no pienses que por ser judío irás al cielo automáticamente, porque tu Dios escribió la Biblia. No, así no es como llegas al cielo siendo judío, gracias a Dios. Y no pienses que por ser gentil llegarás al cielo. Tienes que nacer de nuevo. Ese llamado no tiene etnia, no tiene cultura. Esa invitación va a cualquiera que quiera escuchar. Debes nacer del Espíritu. Decimos, nacido de nuevo. En griego se dice, nacer de arriba. Tuviste un nacimiento terrenal. Necesitas uno celestial. Todos nosotros nacimos una vez en este mundo, pero para aquellos de nosotros que hemos nacido de nuevo, solo morimos una vez. ¿No es eso genial? Si no vuelves a nacer, la segunda muerte tendrá poder sobre ti. Naciste en este mundo. No solo mueres físicamente. Todos morimos físicamente a menos que ocurra el rapto. Así que todos morimos físicamente. Pero para el creyente eso es todo lo que hacemos. Eso es todo lo que hacemos. Esta noche te acostarás y te quedarás dormido. Para el creyente llegará un día en el que tu cuerpo se quedará dormido. Abrirás los ojos y en un segundo estarás en presencia del Señor. Dices, ¿cómo es eso posible? Pues escucha, naciste dos veces, así que solo mueres una vez. Naciste en este mundo y luego naciste en el reino celestial por la salvación de Jesucristo. Así que cuando mueres, solo mueres físicamente. Pero si no volviste a nacer... Escucha, si naciste una vez, debes morir dos veces. Mueres físicamente y luego mueres espiritualmente por la eternidad. Entonces, amigo, escucha, esto es demasiado serio porque el hombre, Nicodemo, quien era el gobernante y maestro de todo Israel, vino a Jesús por las noches. Eso dice mucho. No vino en el grupo que normalmente traficaba. No vino con alguien que lo cogía de la mano. No trajo amigos. De hecho, es muy posible que Nicodemo se asegurara de ir a Jesús de noche para que nadie lo reconociera. Fue sabiendo que tenía que hacerle una pregunta a Jesús. Él le dijo, Sé que eres un hombre que vino de Dios porque nadie puede hacer los milagros y las enseñanzas que tú haces a menos de que Dios esté contigo. Y Jesús no dijo, bueno, gracias, Nicodemo, por apreciar mi arduo trabajo o el mensaje. No, Jesús no se conmovió en absoluto por la adulación. Jesús saltó, por así decirlo, a la garganta espiritual de Nicodemo y dijo, Nicodemo, has venido a este mundo a través de tu madre, pero debes nacer por segunda vez, desde el mundo espiritual. Debes nacer de nuevo del Espíritu de Dios de los cielos. Y esa es la pregunta para ti hoy. Puede ser muy religioso y puede ser muy moral, pero según Jesús estás perdido sin nacer de nuevo. Juan capítulo 3. Entonces, amigo, por favor, abre el Evangelio de Juan capítulo 3, lee la Biblia por ti mismo y pregúntate, ¿has nacido de nuevo? ¿Te has encontrado con Jesucristo personalmente? Escucha, espero que te hayas dado cuenta de que de eso se tratan estos programas, para que conozcas personalmente a Jesucristo. Esa es la razón por la que estamos aquí y transmitimos para ti. No hay ninguna otra razón. Es para que podamos poblar el cielo con gente como tú. Escucha, si quieres más información, puedes ir a jackkips.com y saber más. Hay muchos mensajes. Y para eso también puedes entrar a cualquiera de nuestras plataformas de redes sociales e inscribirte. Todo es gratis. Y ahí podrás encontrar qué sigue y cómo puedes mantenerte en contacto con el reino de Dios. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!